Bien, vamos a analizar en esta situación un ejercicio en el cual tenemos dos masas vinculadas por un hilo y una de las masas está sobre un plano inclinado y la otra sobre un plano horizontal. Entonces vamos a efectuar un análisis dinámico sobre el sistema, o sea que vamos a analizar todas las fuerzas que se ejercen sobre el mismo, y vamos a comenzar por, este es el bloque número 2, vamos un poquito más acá, masa, masa 2. Entonces, para resolver el ejercicio, lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones basándonos en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, nosotros sabemos que establece que la fuerza neta que se ejerce sobre un sistema, sobre un cuerpo, sobre una masa, es igual al producto de la masa por la aceleración de dicho sistema. Para poder llegar a los cálculos y a los objetivos marcados, cualquiera sea en este caso, veremos que vamos a determinar, lo primero que tenemos que hacer es representar los vectores fuerzas, porque nosotros sabemos que estamos trabajando con magnitudes vectoriales, en este caso con fuerzas, por lo cual las estructuras de las ecuaciones quedan siempre determinadas por, o condicionadas por las direcciones y sentidos de los vectores. Entonces para el vector, para el bloque que está sobre la superficie horizontal, vamos a trazar primeramente un sistema de ejes, que son ejes de referencia, muy importantes. A un eje que se le asigna el nombre de eje Y, vertical, y a otro eje que se le asigna el nombre de eje de las X, en este caso horizontal. Cuando se va el plano inclinado, el eje de las X es paralelo a dicho plano, y el eje de las Y es perpendicular a dicho plano. O sea que estos dos ejes se cruzan perpendicularmente entre sí. Si empezamos por analizar y trazar los vectores fuerzas sobre la masa 2, tenemos primeramente que, por ejemplo, primeramente está la fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre el bloque. La fuerza que ejerce el planeta sobre el bloque. Y a esta fuerza se le asigna el nombre de peso. Es una fuerza que tiene una dirección vertical y un sentido hacia abajo. Después también está la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque, porque el bloque está apoyado sobre dicha superficie, que está oblicua, formando un ángulo de 53 grados con respecto a la horizontal en sentido horario. Entonces acá tenemos el vector fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza normal porque la superficie ejerce siempre perpendicular a la misma. Entonces el vector recibe un nombre de vector normal. Como este sistema se le aplica una fuerza hacia la izquierda a la masa que está encima, el sistema va a tener un movimiento de tal forma que esta masa que está oblicua se acelera oblicua y hacia arriba y la masa que está horizontal se acelera horizontal y hacia la izquierda. Lo cual esto implica que estos vectores representan la dirección y el sentido de la aceleración de cada uno. Existe rozamiento entre las masas y la superficie. Por lo tanto los vectores fuerza de rozamiento se representan siempre en sentido opuesto a el movimiento de dichos cuerpos. Por lo cual la fuerza de rozamiento va a estar oblicua y hacia abajo porque el cuerpo se mueve oblicua y hacia arriba. Horizontal hacia la derecha porque el cuerpo se mueve horizontal y hacia la izquierda. Esta fuerza es de 38 newton de módulo. Esta fuerza de acá es de 38 newton. Voy a poner los datos por acá. Fuerza igual a 38,0 newton. Masa 1 es igual a la masa 2 y es igual a 2,0 kilogramos. Y nos dan como dato que el módulo de la aceleración es de 1,5 metros por segundo al cuadrado. El módulo de la aceleración es 1,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces planteamos que la aceleración es igual a 1,5 metros por segundo al cuadrado. Tenemos acá un hilo que vincula las masas. La masa del hilo es despreciable. Un hilo muy finito, muy delgado, cuya masa es mucho menor que la masa de los cuerpos. Y esto permite que se desprecie la masa del hilo. Pero, de todas formas, el hilo siempre va a ejercer, al estar unido y vincular a las dos masas, va a ejercer fuerza sobre las mismas. Entonces, como esta masa se mueve la masa 1 hacia la izquierda, el hilo va a ejercer una fuerza denominada tensión, hacia la derecha. Y a esta masa que está sobre el plano inclinado, le va a ejercer una fuerza oblicua y hacia arriba, paralela al plano, porque el hilo está paralelo al plano. En esa dirección y sentido. Entonces, acá tenemos nosotros. Como es un único hilo, hay una única tensión. Así que si le llamo T a este vector, también le llamo T a este, porque poseen el mismo módulo. Si le llamo T1, también 1. O T sub A, T sub A. Únicamente hay tensiones diferentes si hay diferentes hilos. En el caso que hay un hilo solo, es la misma tensión. Entonces, acá sobre el cuerpo 1 tenemos la fuerza aplicada de 38,0 N, horizontal y hacia la izquierda. La tensión, la fuerza hacia la derecha. No, es la fuerza F. Es la fuerza F horizontal hacia la izquierda. La tensión hacia la derecha. Después tenemos la fuerza de Arrose. Horizontal hacia la derecha. Y estaba faltando trazar acá. Estaba faltando trazar acá el vector. Que ejerce el vector fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque. Que es la fuerza normal. Como la superficie está horizontal, el vector normal queda vertical. El vector normal tiene que ir siempre perpendicular a dicha superficie. Y también el vector peso de dicho cuerpo. Es la fuerza con la que la Tierra atrae a dicho cuerpo. Y en este caso no lo acelera vertical hacia abajo porque se ve cancelado, equilibrado por la fuerza normal. Entonces tenemos normal acá. Y peso del bloque 1 acá. Acá tenemos peso de la masa 2. Normal de la masa 2. Y ahora lo que vamos a hacer, que es la importancia de los ejes de referencias perpendiculares entre sí, y uno paralelo al plano, es descomponer el vector peso. Al descomponer el vector peso, nosotros podemos trabajar con las componentes del mismo. Y al trabajar con las componentes del mismo, estamos trabajando con vectores perpendiculares entre sí. Y la manera más sencilla de resolver un ejercicio es cuando los vectores se encuentran perpendiculares entre sí. Y por lo tanto formando siempre un ángulo de 90 grados, mientras que todo eso sea posible. Entonces, vamos a trazar acá. Esta es la componente del peso en el eje X de la masa 2. Y esta acá es la componente del peso en el eje Y de la masa 1. Peso en Y de la masa 2. Peso en Y de la masa 2. Peso en Y de la masa 2. Y ahí sí quedan representadas todas las fuerzas y descompuesto el peso. Descompuesto el vector peso. en sus dos componentes correspondientes en el eje X y en el eje Y. Entonces, lo primero que es sumamente importante es representar todas las fuerzas, todos los vectores, con sus adecuadas direcciones y sentidos, para poder identificar cómo se arma la estructura de las ecuaciones. Si vamos a la masa 1, si vamos a la masa 1, se aplica una fuerza horizontal hacia la izquierda F, por lo tanto, que es la de mayor módulo porque lo acelera en esa dirección y sentido, entonces queda F como positiva, le atribuimos un signo positivo porque está en el sentido del movimiento, menos tensión, porque la tensión tiene un sentido opuesto a la fuerza F, menos la fuerza de rozamiento sobre el bloque 1, que es igual al producto de la masa por la aceleración de dicho bloque. Siempre recordemos que estamos aplicando la segunda ley que es fuerza neta igual masa por aceleración, y del lado izquierdo del signo de igual nos permite obtener el módulo de la fuerza neta que se ejerce sobre el bloque para la ecuación 2 para el bloque 2 el bloque 2 se acelera oblicuo y hacia arriba la fuerza no es tan equilibrada las fuerzas paralelas al plano por lo cual en este caso se tiene que la tensión menos la fuerza de rozamiento sobre el bloque 2 menos la componente del peso en el eje X de la masa 2 correspondiente a la masa 2 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración acá es masa 1 acá es masa 2 ahora lo que vamos a hacer es sumar estas dos ecuaciones para obtener una ecuación equivalente al efectuar la suma de estas dos ecuaciones al efectuar una suma de estas dos ecuaciones sumamos estas dos ecuaciones nos permite algo muy importante que es cancelar una variable o una magnitud que es la tensión ya tenemos una incógnita menos porque cuando sumo valores consignos opuestos el resultado es cero y tenemos una tensión positiva y una negativa como hacer 5 menos 5 va a dar cero y ya permite cancelar la misma entonces después planteo la ecuación equivalente que es lo que queda libre que queda F a la izquierda que está acá menos fuerza de arrozamiento sobre el bloque 1 que está acá menos fuerza de arrozamiento sobre el bloque 2 menos la componente del peso en el eje X de la masa 2 y como estamos sumando las dos ecuaciones sumo los dos términos que quedan del lado derecho por lo tanto va a quedar masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración el módulo de la fuerza lo sabemos es 38 newton lo proporciona la letra el valor de las masas también hay que calcular el módulo de la fuerza de arrozamiento sabemos nosotros por definición que la fuerza de arrozamiento se la obtiene a partir del coeficiente de arrozamiento cinético por la normal coeficiente de arrozamiento cinético en este caso porque hay un movimiento relativo de los bloques con respecto a la superficie si no hubiera movimiento sería un coeficiente estático en este caso se utiliza el coeficiente cinético por lo cual la fuerza de arrozamiento sobre el bloque 1 va a quedar el coeficiente de arrozamiento cinético por la normal y la normal cuando observamos acá posee el mismo módulo por lo tanto se anulan los efectos de ambas fuerzas entre sí la normal posee el mismo módulo que el peso de la masa 1 entonces la fuerza de arroz c1 queda el coeficiente cinético por la masa 1 que son 2,0 kilogramos por la aceleración gravitatoria que es 9,8 metros por segundo al cuadrado entonces sacamos de acá nos va a quedar 2 por 9,8 que da 19,6 por lo cual nos queda el coeficiente de arrozamiento cinético por 19,6 y esta es la expresión que se encuentra para la para la fuerza de arrozamiento de la masa 1 la fuerza de arrozamiento de la masa 2 fuerza de arrozamiento de la masa 2 es el coeficiente de arrozamiento cinético en este caso lo ponemos igual porque los coeficientes son los mismos entre ambas masas con respecto a la superficie o entre ellas ya viene condicionado por la letra planteando que los coeficientes de arrozamiento entre ambas masas y las superficies son iguales por la normal pero que sucede cuando observamos acá el vector normal que es la fuerza ejercida por la superficie sobre el bloque perpendicular la misma se equilibra con la componente del peso en el eje y a diferencia del primer caso que la normal se equilibra y se anula los efectos con el peso acá es con la componente del peso en el eje y por lo cual acaba por peso en y de la masa 2 esto es igual al coeficiente de arrozamiento por la componente del peso en el eje y es el peso masa por aceleración gravitatoria por el coseno del ángulo que forma el plano inclinado con respecto a la horizontal en este caso son 53 grados entonces se sustituye sencillamente y queda el coeficiente de arrozamiento cinético por la masa 2 que es 2,0 kilogramos ambas masas poseen el mismo valor por aceleración gravitatoria 9,8 metros por segundo al cuadrado por el coseno de 53 grados entonces pasamos a los cálculos y nos queda 2 por 9,8 por coseno de 53 grados que nos da 11,8 redondeando da 11,8 por lo tanto la fuerza de arrozamiento del bloque 2 queda como el producto de coeficiente de arrozamiento cinético por 11,8 11,8 Newton por 11,8 va a quedar Newton porque igual es adimensional el coeficiente de arrozamiento entonces la expresión para para la fuerza de arrozamiento 2 viene dada por esta expresión una vez encontrada esa expresión podemos empezar a sustituir porque el valor de la aceleración lo proporcionó la letra entonces la fuerza F la fuerza F posee un módulo de 38,0 Newton 38,0 Newton menos la fuerza de arrozamiento 1 que está acá la expresión de la misma coeficiente de arrozamiento cinético por 19,6 menos la fuerza de arrozamiento 2 que está acá la expresión coeficiente de arrozamiento cinético por 11,8 mu su cero por 11,8 menos la componente del peso en el eje X que esto tenemos que determinarlo vamos a hacer una división acá cómo se determina la componente del peso en el eje X de la masa 2 como el producto de la masa 2 por la aceleración gravitatoria por el seno del ángulo que forma el plano inclinado con horizontal entonces la componente del peso en el eje X2 queda 2 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno de 53 grados entonces tenemos 2 por 9,8 por seno de 53 grados lo cual nos da 15,7 por lo cual el módulo o valor de la componente del peso en el eje X es de 15,7 Newton el valor que estaba faltando acá entonces queda menos menos 15,7 voy a corregir este valor acá es 15,7 Newton menos 15,7 es igual al producto de la masa que son 2 kilogramos por la aceleración que es 1,5 más 2 kilogramos por la aceleración que es 1,5 ahora tenemos que proceder a hacer cálculos lo cual podemos dejar 38,0 Newton y pasar estos 15,7 no hay problema ninguno queda queda menos 15,7 porque ya es el número determinado ya calculado acá tenemos 3 más 3 6 positivo lo pasamos negativo para el lado izquierdo del signo de igual y y estos dos términos que están con signos negativos lo pasamos positivo para el lado derecho entonces y sacamos de factor común el coeficiente de rozamiento porque es el mismo y como lo dice la expresión es común ambos términos al pasarlo para el otro lado queda positivo entonces va a quedar 19,6 más 11,8 después procedemos con los cálculos la ventaja de pasar o la comodidad de pasar la incógnita para la derecha es que queda positiva da lo mismo si la dejo del lado izquierdo va a quedar negativo y negativo de ambos lados y menos por menos más entonces acá nos queda 38 menos 15,7 15,7 menos 6 16,3 acá estamos trabajando con fuerza por lo tanto la unidad correspondiente va a ser newton es igual al producto del coeficiente de rozamiento cinético por la suma de 19,6 más 11,8 11,8 que nos da 31 31,4 por lo cual como tenemos una multiplicación con respecto al coeficiente de rozamiento cinético nos va a quedar 16,3 newton sobre 31,4 newton y el coeficiente de rozamiento queda adimensional es un número que va a variar siempre entre cero y uno por lo cual efectúo la división correspondiente y obtengo el valor del cociente 16,3 dividido 31,4 que nos da cero cincuenta y dos cero cincuenta y dos y ese es el resultado final del ejercicio el coeficiente de rozamiento entre los bloques y la superficie tiene un valor de cero cincuenta y dos y con esto llegamos al final del ejercicio プロ